Entonces, ahora si estamos listos Vamos a comer Si empezamos con esa actitud Van a terminar perdiendo Ok, así como Sugar, miren Motivado con todo, con todos los poderes Vaya, entonces estamos listos Es tarde, muy tarde Así que, para terminar esto No tenemos que perder tiempo Si no, nos extendemos hasta el día de mañana Ok, las doce y media Ok Ok Vaya chicos, entonces tenemos Dos equipos, ya Terminaron de elegir el nombre Que va a darle miedo al equipo contrario Y este equipo ya tiene El nombre para este equipo Darle miedo, ok, por favor Capitán Rojo A la cuenta de tres Usted con un paso al frente Y con todos sus Súbditos atrás Van a gritar Capitán Un paso al frente Y su súbdito Intégrese 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 Denle un chance Vaya A la cuenta de tres A la cuenta de tres Ustedes van a intimidar con el nombre Al equipo azul Ok Vamos a ver Ya tenían que tener el nombre Ya tenían que tener el nombre Ya anda diciendo otra cosa Apúrense pues Apúrense 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 Todo eso tuvieron tiempo Para la estrategia Como lo iban a anunciar Y como todo Ok Vaya El grito De temor A la cuenta De tres Uno Dos ¿Ah? ¿Cómo? Solo el rojo ahorita No entendí nada Fónganse de acuerdo A la cuenta de tres Uno ¿Cómo se burlan de ustedes? Ya empezaron mal rojos Uno Dos Tres Yo la única que escuché gritando Fue la corina Sinceramente A la corina Fue la única que Que escuché gritar Vaya A la cuenta de tres ¿Quiénes son ustedes rojos? Es mi rojo ¿Y su grito? Va Hasta que griten todos Pero gritado Tienen que ser parte del equipo A la cuenta de tres ¿Ustedes quienes son rojos? Ciclón 4K Otra vez A la cuenta de tres Uno Dos Tres Ciclón 4K Ciclón 4K Ciclón 4K ¿Sí entendieron? Ok Son el ciclón 4K Ok Vamos a ver Ahora azules Ustedes por favor Contéstenle Al equipo azul Equipo azul ¿Ustedes quienes son? Luz a la cuenta de tres equipo azul ¿ustedes quiénes son? los blues hombres ¿qué? los brutos grupo azul a la cuenta de tres ¿quiénes son ustedes? los brutones los brutones no cuando yo le pregunte es en grupo no individual azules ¿ustedes quiénes son? los brutones ok vamos a ver si entendemos equipo azul ¿ustedes quiénes son? los blues hombres ya creo que voy entendiendo lo que pasa es que ustedes no van a entender porque no hablan inglés pero ni ella que sabe inglés ajá ok les voy a preguntar de nuevo equipo azul ¿quiénes son ustedes? los brutones ok equipo rojo ¿quiénes son ustedes? los ciclones 4K y 4K y el equipo azul como los blue thunders ok entonces ¿por qué no lo enciende? rayo azul ok entonces global usted ciclones vamos a comenzar entre paréntesis rojo y los blue thunders entre paréntesis azul ok entonces ciclones y blue thunders ¿están listos para la competición? sí ok vamos a comenzar con el juego de la pañoleta o el reto de la pañoleta y esto consiste en el equipo que haga más puntos se lleva se lleva el punto global y esto es pareja versus pareja o sea Pay va a mandar a uno de su grupo y Kevin digo el diablo va a mandar a otro de su grupo para que le haga competencia al otro vale entonces vamos a apartar por favor las sillas a un lado y vamos a comenzar desde ahí ahí está bien niña blanca ahí está bien vamos a comenzar se coloca por favor bueno comencemos con los capitanes van a dar inicio ustedes dos a competir y vamos sí ustedes van a competir primero vamos a necesitar dos pañoletas Pay por favor pásense para aquella esquina donde están los globos de la de la de las azules y diablo vos pasate para ahí donde está la muchacha de azules alexandra y los demás por favor quítense esto tiene que quedar despejado lejos donde no no confundan yo voy a llamar los postes ok azules pásense para un lugar donde no estorbe y rojos más atrás por favor más atrás más atrás más atrás vale entonces los competidores en este momento son el diablo y Pay ok vamos a necesitar dos postes ok dos postes vamos a llamar a uno azul y uno rojo pase por favor sugar ahí donde está el árbol ahí más allá atrás el árbol papa el árbol el árbol el árbol no pero está un poquito más un poquito más para acá para que esté más donde está el plástico 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 y un azul por favor no importa quién a este lado ustedes van a hacer postes ahora necesito un rojo para allá donde está Pay un poste nada más y un azul allá donde está el diablo el diablo y ahora necesito un azul para aquella punta y un rojo para esta punta un rojo para esta punta ok entonces más bueno ahí ahí está bien ahí está un poquito más adelante a la altura donde está la Jocelyn a la altura donde está la Jocelyn ahí vaya déjenme decirle y señalarles por favor equipos Thunder Blue Thunder y Cyclone que el color de las camisas no representa nada ellos son solo postes nada más que van a servir para que le lleguen a amarrar la pañueleta o para tener la pañueleta lo que sí tienen que saber los integrantes los dos competidores que van a correr cruzado o sea el diablo va a correr para allá donde está la Jocelyn va a correr para acá donde está el diablo ah ok ah primero va a quitar la pañueleta y va a correr para allá para donde está la de aquella y usted va a correr para donde aquella y va a correr para aquella a amarrársela luego vos quedaste allá con aquella amarrada y como Pey se lo amarró aquí a ella entonces vos vas a correr cruzado a quitársela a ella y al final vas a venir y se la vas a poner a la Jocelyn y luego va a correr y bueno usted ya sabe para que vean los demás así que esto comienza ya saben ya saben como tienen que correr porque ya lo practicamos así que no hay excusa repito las ahí ponenlo por compometa las camisas nomás representan a donde ustedes van a correr aquí no es porque son parte de su equipo sino que son nada más postres esto comienza ya y aquí es donde comienza ya a tomar nota la que lleva el puntaje por equipos ok que es la Johanna ok 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 comenzamos cuando escuchen el pito y el primero de ustedes dos que haga la misión de terminar amarrando en la muñeca la pañueleta ese se lleva el punto individual para después sumarlo con los demás y sacar el punto grupal ok a la cuenta del pito sin golpear sin golpear los postes si es posible ni los toque y el último el primero que amarre ya lo da ya lo da de tuya eso dale vaya vale vale amarró quien se equivocó porque no la cruzaron no pero es que vaya donde comenzaste vos diablo aquí tenia que terminar tenia que terminar tenia que terminar espérame vaya comenzaste a correr de allá ibas a agarrar la pañueleta de ella y se la ibas a poner allá al seco luego como pey se la amarró a ella ibas a venir acá a quitársela a ella y luego se la ibas a ir a poner al seco y luego se la ibas a quitar al seco y ibas a terminar aquí con ella allá allá comenzó allá no terminó le dije yo que se pusiera la última no es que los colores no representan nada ya les dije si es que tenía que haber terminado aquí vaya vamos a repetirlo no cuenta por favor vamos a repetirlo érense cállense todo por favor lo vamos a repetir